Noticieros Teleurban Nacionales México inauguró la reunión internacional sobre comercio de armas en Cancún. Los países participantes deberán determinar los mecanismos para erradicar el sufrimiento humano y la violencia. La pobreza urbana en el país aumentó. Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, 7 de cada 10 habitantes viven en pobreza y en zonas urbanas. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se reunirá en los próximos días con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para analizar y definir el presupuesto para 2016. El gobierno del Distrito Federal anunció el operativo de seguridad y vialidad por el inicio del ciclo escolar. Se mantendrá al menos 10 días. Internacionales Tras tres días de negociaciones, Corea del Norte y Corea del Sur acordaron reducir la tensión militar, evitando más provocaciones así como apagar los altavoces que emiten propaganda. Cultura La exposición de Leonardo da Vinci, La idea de la belleza, recibió casi 300 mil personas en su cierre. La dirección del Museo de Palacio de Bellas Artes informó que los curadores de la Biblioteca Real de Turín se llevarán las piezas de regreso a Italia. Ciencia y Tecnología Llega a México Tidal, el servicio de streaming de música de Jay-Z, brinda acceso a 30 millones de canciones y más de 75 mil videos en HD. La empresa Teleurban, en alianza con Fraterna Hoy AC, pone en marcha un programa de apoyo social a favor de la educación de la niñez en zonas de pobreza en México, otorgando bicicletas a los niños para facilitarles el traslado a la escuela, reduciendo su trayecto diario de caminata. Esta herramienta de transporte evita que los niños caminen hasta por dos horas diarias para poder acceder a la educación. Una acción por el desarrollo de los niños. ¡Gracias, Teleurban! Espectáculos ¿Quieres ir a ver la obra de Teatro Penelogías? Con Teleurban es muy fácil, solo tienes que darnos like en la página de Facebook Diagonal Teleurban y decirnos el nombre de uno de los integrantes. Si eres uno de los primeros 10, te llevarás una invitación doble. La banda estadounidense Maroon 5 confirmó que visitará México en febrero de 2016, como parte de su gira de Maroon 5 World Tour, en Monterrey, Guadalajara y la capital del país. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban, Giovanna Nieto y Eduardo Molina.